Hola, muy buenas amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps En esta ocasión otro video más para el legendario Poco F3 Y es que les traigo otra Custom ROM, pero en esta ocasión estamos aquí con una ROM Que es bastante especial y ustedes preguntarán por qué Pues además de que porque es muy buena o se siente súper bueno el teléfono con ella Es una Custom ROM basada en AOSP creada por dos camaradas O bueno dos brothers, dos hermanos latinoamericanos Se trata de Skyline UI que es esta ROM que están viendo ustedes aquí A mí la verdad me ha gustado porque créanme que esta de todas las que he probado Esta es una de las más fluidas que yo he sentido Si no es que la más fluida, vean cómo se mueve, qué velocidad se mueve Abre las aplicaciones súper rápido, o sea mueve todo súper rápido Abrimos y la verdad es que es una belleza en cuanto a fluidez Pero además de eso es una ROM que tiene bastante apoyo por la comunidad latinoamericana Y que sus desarrolladores le dan un muy buen soporte Por lo cual yo estoy muy agradecido con los desarrolladores Y les voy a dejar el Paypal y los usuarios así como los grupos de los desarrolladores Uno de ellos es este camarada que ustedes pueden ver aquí Ese es uno de sus perfiles y el otro brother es el que como les digo Les voy a dejar ahí sus grupos, el grupo de la ROM y sus respectivos Paypal Para los que quieran dar sus agradecimientos Pues pueden hacer una pequeña colaboración Y si no pues pueden por lo menos pasar a darles las gracias por ahí a sus grupos Si es que esta ROM les gusta como a mí La verdad es que me ha gustado bastante Pero vamos a hablar como tal de la ROM Como les digo es una ROM AOSP Una Custom ROM AOSP Con Android 13 Es una ROM que claramente está completamente certificada Nativamente no necesitan hacerle nada Porque está certificada de Safety Net Sin necesidad de hacerle nada Tiene las gaps incluidas Que como pueden ver si nos metemos aquí Podemos buscar Netflix o cualquier aplicación que requiera certificación Safety Net Y ahí va a estar sin ningún problema Además de eso como pueden ver Pues tenemos el almacenamiento ilimitado en Google Fotos Por lo cual podremos almacenar nuestras fotos y videos De manera pues completamente segura e ilimitada Porque nos lo reconoce como si fuera un pixel Por si fuera poco nos trae la cámara Miui Leica Completamente funcional Con sus 60 FPS Y con todas las características de la cámara Leica Así como lo vienen siendo los Super Stickers El modo Super Luna La marca de agua Todo esto Video Dual Todo viene y funciona bastante bien Entonces ya no vamos a sufrir por una app de cámara En una de estas ROMs Porque tenemos hasta la cámara Leica Aquí perfectamente Además de eso Por acá en la configuración Pues trae muchas opciones Como saben las ROMs de OSP Traen muchas tipos de configuraciones Y por aquí en Skyline UI Workstation Trae unas opciones especiales Que son muy buenas La primera es para esconder aplicaciones Podemos esconder aplicaciones a nuestro gusto Para que no aparezcan Además de eso Esta opción de Ignore Secure Window Flag Es para que podamos engañar a las aplicaciones Y que podamos tomar capturas de pantalla Y grabar la pantalla en aplicaciones que no lo permitan Además de eso Con esta opción La de Hide Power Menu Es para que si alguien nos roba el teléfono No podrá acceder al menú de apagado Desde el menú de Bueno desde la pantalla de bloqueo Solo cuando no esté bloqueado Si sale Cuando esté bloqueado No lo podrá apagar con el menú Claro que se puede apagar con el botón Después de un rato Pero pues bueno Es una extra de seguridad Por así decirlo Y además tiene esta opción Que es la de Use Black Team En la que pueden ver Si lo activamos Nos cambia a un modo Completamente Oscuro En vez de ese grisáceo No lo hace completamente oscuro Con lo cual hace que el teléfono se vea Mucho más cool Y la verdad es que queda súper bien En cuanto a rendimiento En cuanto a batería En cuanto a todo esto La verdad es que el rendimiento Y la batería van excelente Todos los juegos nos van a funcionar Súper bien Como ya saben De por sí El Poco F3 Tiene optimización Por parte de los juegos Para ello Y con esta ROM No será la diferencia Vamos a tener Un rendimiento bastante bueno Va a funcionar muy bien Entonces como les digo No van a tener problemas Pero además de eso En este caso Esta ROM Trae muchas configuraciones extras En las partes De las configuraciones Por ejemplo Si me meto en pantalla Como pueden ver Hay varias configuraciones Que nativamente No traen Y que estas Si las tiene implementadas Como por ejemplo Esta de tasa de refresco Por aplicación Para cambiarle la tasa De refresco A cada aplicación Y así trae En cada uno De los apartados De configuración Pues distintas opciones Pero principalmente Sin duda Lo que más me ha gustado A mí Es la súper fluidez Con la que funciona Y pues la batería La verdad rinde Bastante bien Con esta ROM Por lo cual Les va a ir muy genial Además de que pues Tiene la cámara Leica Como les digo Lo cual es una belleza Y su certificación Pues va a hacer Que la disfruten Bastante Además de eso También se me pasaba Tiene el Dolby Atmos Incluido también Ahí de fábrica O bueno No de fábrica Pero sin necesidad De que ustedes Tengan que hacer nada Y pues Es una ROM Bastante bien lograda A mi ver Y que sobre todo Tiene un muy buen soporte Por parte de los developers Que recuerden Son de Latinoamérica Por lo cual Muy muy chido Hay que apoyar A la comunidad Latinoamericana Y también por su comunidad Entonces Pues bueno Ahí les voy a dejar Los grupos Para si tienen alguna duda Para si quieren consultar algo Pero además de eso Aquí a continuación Pues veremos el tutorial Para instalarla Entonces bueno amigos Como les digo Para instalarla El proceso La verdad es que Es bastante sencillo Vamos a suponer Que están aquí En su teléfono Con mi UI El mío aquí está Poco F3 Con mi UI De preferencia Estén en la última versión Del teléfono Bueno de la Más bien de la De la ROM De su teléfono Y pues bueno Lo recomendable Como les digo Es que estén en la última Y que no tengan Códigos de desbloqueo Hay que quitar Aquí en contraseñas Y seguridad Todos los códigos De desbloqueo Ok Ahora lo otro Es que tiene que estar El botloader abierto Para eso Reinician su teléfono Y al encender Cuando salen Las letras de poco Aquí abajo De la cámara frontal Tiene que salir Este candadito abierto Si no le sale Ese candado abierto Quiere decir Que el botloader Está cerrado Por lo cual Tienen que abrirlo Y para eso Se van a ir Al primer enlace Que está aquí En la descripción En el cual En el cual yo les enseño Como pueden abrir El botloader De cualquier Xiaomi Bastante fácil Luego de eso Se van a ir A este link Que les voy a dejar También en la descripción El cual es El link directo De la Bueno El link De descarga De la ROM Skyline UI O Skyline UI Le van a dar ahí Y se les va a descargar Y lo van a pasar A una carpeta Después se van a ir A este enlace El cual es el enlace De los archivos Finware De el Poco F3 Ojo Es solamente El Finware No es la ROM Ni nada Es solamente La parte del Finware Y este lo van a ocupar Porque Para que no les de problemas Con la señal Ni cosas Por el estilo Que todo funcione Correctamente La verdad es que No sé Exactamente Cual es la función Como tal De este archivo Pero Se recomienda Que se tiene que instalar Entonces Aquí van a estar De todas las versiones Disponibles Para este teléfono Está el de la India El de China El de Europa Ese es para la ROM EEA Europea O para la ROM Global O para la ROM China Semanal Como yo tengo Como yo estoy En mi teléfono En la ROM Global O uso la ROM Global Pues tengo que usar este Si ustedes viven Por ejemplo En México O en cualquier parte De Latinoamérica Tienen que usar Pues el Global Si viven en alguna parte De Europa Pues el de Europa Si viven en China El de China Entonces Se van al Global Le dan en Download Y se les va a descargar Al igual Lo pasan a la misma carpeta Donde está la ROM Y por último Se van al tercer enlace Que es el TWRP Boteable Para el Poco F3 Entonces Lo descargan también Y lo pasan a esa carpeta Como pueden ver Yo aquí ya tengo Los tres archivos El firmware La ROM Y el TWRP Esos son los tres Que van a ocupar Para eso Para flashearlos Y usarlos Lo que van a hacer Se van a ir al siguiente enlace Que es el archivo ADB.RAR Lo van a descargar Y lo van a pasar A su disco local C Como pueden ver Aquí yo ya lo pasé ADB.RAR Le dan click derecho Y le dan extraer aquí Y les va a extraer La carpeta Conocida como ADB La van a abrir Y ahí dentro Van a estar los archivos Luego aquí arriba En esta barra Donde dice disco local C Y todo esto Le apretan donde esté libre Y escriben CMD Y le dan en Enter Y les va a abrir Esta ventana de comandos De CMD La cual pues van a utilizar Para flashear Entonces pero para flashear El teléfono Lo que van a hacer Va a ser apagar Completamente su teléfono Y lo van a encender Con botón de volumen abajo Y botón de encendido Simultáneamente Hasta que aparezcan Las letras de FastBot Como pueden ver Ahí ya salen Y lo van a conectar A su computadora Se los tiene ahí Que reconocer la computadora Luego ya estando conectado Van a ejecutar el comando Aquí en la ventana de comandos El comando FastBot Espacio de Vices Así Escrito correctamente Y le dan Enter Y al darle Enter Les tienen que salir Estas letras Con estos números Y decir FastBot Quiere decir que se los reconoce bien Si no les sale Quiere decir que hay un error Con sus drivers Para solucionarlos Se irían al último tutorial Que está en la descripción En el cual yo les muestro Como solucionar Los problemas de conexión FastBot Y ADB En todos los Xiaomi Entonces se siguen Este tutorial Y ya se los debe reconocer Entonces ya que se los reconozcan Luego van a ejecutar El comando FastBot Espacio Bout Espacio Y de su carpeta Donde tienen la ROM Y todo esto Van a arrastrar El TWRP 3.7 Lo arrastran aquí A la ventana negra Y se va a poner ahí La dirección Como pueden ver La ubicación Le dan en Enter Y se va a comenzar A enviar El bot O bueno El TWRP Se va a botear Y listo Ahí ya está boteado Pasados unos segundos Como pueden ver Ahí va a salir El Recovery TWRP En el cual Le van a dar En la opción Que dice Mount Y se va a conectar A la computadora Ahí en automático Se los va a reconocer Y va a estar aquí El internal storage Que es el almacenamiento Del teléfono Lo abren Y ahí ahora sí Van a pasar Lo que viene siendo El FW Guión bajo Aliot Miui Que es el firmware Y la ROM Skylang UI Las seleccionan ambas Y las pasan Ahí a la raíz De sus Donde están sus carpetas Ahí en la raíz Y listo Ya una vez Que se pasen Aquí los archivos Aquí en su teléfono Pues ya le van a dar En atrás De hecho Ya hasta lo pueden Desconectar Pues del cable USB Y ahora se van a ir A donde dice Install Le van a dar Install Y van a darle Hacia abajo Y lo primero Que van a instalar Es esto que dice FW Aliot Miui Aliot global Que es el firmware Lo seleccionan Y le dan ahí Flashear Esperan a que se flashe Listo Una vez ya flasheado Le dan en atrás Y ahora seleccionan Skyline UI Estable La seleccionan Le dan Swipe to confirm flash Y esperan a que se termine De flashear Esto como tal Ya es la ROM Y listo Aquí ya estaría Todo esto que sale en rojo No se preocupen La verdad no se a que se deba Pero no creo que haya problema Porque aquí dice Successful Y normalmente a mi Nunca me da problema Entonces Ya una vez que ya esté Hecho esto Le van a dar Donde dice Reboot Y le van a dar Donde dice Recovery Ahí se va a reiniciar Y les va a salir Como pueden ver El recovery De pixel experience Aquí lo que van a hacer Es darle Donde dice Factory reset Format data factory reset Y format data Le dan para atrás Y le dan Donde dice Reboot system now Y como pueden ver Aquí ya saldrá El bot logo Ya nada más Hay que esperar a que arranque Y como pueden ver Aquí ya va a salir Bienvenido a tu pixel Ya le pueden aquí Poner ustedes Todas sus configuraciones Pueden conectarse A sus redes wifi Y pueden Pues hacer Todo lo que quieran Y pues van a tener Acceso a todos los beneficios Que yo ya les mostré Anteriormente La verdad es que es Una muy buena ROM Y como les digo Es una ROM creada Por hermanos Latinoamericanos Por lo cual Está super cool Y se las recomiendo Mucho Como pueden ver Ahí ya me arrancó Y hasta trae Su Pues su fondo de pantalla Bastante chido Entonces bueno amigos Espero que les haya gustado El video Que les haya servido Que se la hayan pasado bien No olviden suscribirse Dejarme sus likes Comentarios Cualquier cosa por aquí abajo Recuerden también Darles las gracias A los desarrolladores Como mínimo Por ahí por sus grupos Y pues bueno Les dejaré todo en la descripción Nos vemos en la próxima Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!